Muy buenas, mi nombre es Juan Febles de Podcast Linux y hoy vamos a terminar el segundo bloque de este curso de Cadenleif, hoy vamos a saber añadir lo que son títulos, vamos a titular y entonces para ello mejor nos pasamos a edición y aquí yo ya he puesto algunos pero hacemos clic derecho y agregar clic de título, ya veremos esto de la plantilla de títulos que también es muy interesante le damos aquí y nos saldría algo así, normalmente nos saldría guía, aquí tenemos varios elementos que podemos hacer como son evidentemente título, aquí en la derecha tenemos las propiedades de este texto, con qué color, si lo queremos con gradiente o no color plano, si queremos una sombra que queda muy bonito y para que destaque en un fondo que tiene un color parecido puede estar más que interesante como lo alineamos y el efecto máquina que ahora lo veremos y lo primero que te digo es que algo muy interesante es mostrar guía, si yo, perdón, mostrar el fondo si yo lo muestro ya donde esté, vamos a verlo aquí, mi punto en la línea de tiempo pues me va a salir ahí y entonces el texto, bueno pues lo podré mover, vamos a ver si me deja moverlo ahora, efectivamente lo podré mover a donde yo quiera y ver cómo queda, pues igual si lo pongo por aquí necesitaré sombra que queda mucho mejor y si lo pongo por otro lado no, vamos a eliminar el fondo por ahora y vamos a añadir más cositas vamos a darle un fondo al texto como quede aquí para que quede bien y esto lo vamos a llevar al fondo lo vemos aquí en la profundidad, activamos otra vez el texto, lo podemos poner por aquí y aumentarlo más por ejemplo para que quede un poquito mejor entonces tenemos elementos que podemos poner, podemos poner también círculos como queramos, le vamos a dar a suprimir y también podemos añadir lo que son imágenes, dos tipos de imágenes, vamos a ir aquí a las mías de podcastlinux.com y podemos añadir una imagen tal cual que yo puedo poner donde quiera, disminuir, rotar, como yo quiera y la puedo poner donde yo quiera y eso está muy bien y una cosa que creo que también está genial es poner además archivos SVG esto lo tenemos aquí pequeñito, pequeñito, pero lo bueno que tienen este tipo de archivos vamos a darle 500%, ya está un poquito mejor es que por mucho que lo aumentemos no va a pixelar bien, vamos a darle 700%, ahí yo creo que queda un poquito mejor y si lo ponemos esto aquí mediado y este lo bajamos un poco más es hacer clic sobre él y ya, vamos modificando todo lo que quieran aquí voy a poner, por ejemplo, Juan Fernández, venga así de rápido voy a bajarlo aquí un poquito y haciendo clic otra vez lo pongo así, perfecto una vez terminé todo esto tengo que crear título y si modifico algo voy a crear título ya lo tengo, creo que es este sí pasamos a moverlo aquí y ya, pues aquí lo tendríamos ¿qué quiero modificar algo? entro otra vez, doble clic, creo que es lo más rápido y yo puedo hacerlo así un poquito más esto, modificarlo y este lo vamos a aumentar porque se ha quedado 800 venga, 800 creo que queda un poquito mejor a ver, así así, perfecto actualizar título, si no lo actualizamos y lo cerramos aquí no se actualiza podemos actualizar título que está muy bien o, atención, agregar como título nuevo imagínate que yo estoy trabajando un título y necesito un segundo que solo tengo que cambiar un aspecto por ejemplo, de Juan Febles a podcastlinux.com hago el cambio y le pongo agregar como título nuevo y así ya lo tengo rápido le doy a actualizar y ya me lo ha actualizado aquí vale, podemos entrar, recuerda podemos entrar o por aquí por este de aquí o por el que tenemos en la carpeta de clip vamos a entrar por aquí más cosas mostrar el fondo para verlo el fondo por si necesitamos algún fondo como lo tengo puesto que hay un clic debajo pues está el clip la animación la animación la verdad es que yo no la trabajo mucho desde aquí a mí me interesa trabajar porque creo que está muchísimo, muchísimo mejor las transiciones creo que está muchísimo mejor y te voy a dar algún truquito para que sea esto más rápido bueno, pues yo lo tendría aquí le doy a actualizar y este, por ejemplo quiero que aparezca y se desvanezca también no sé si yo le doy aquí aparece lo que yo quiero y se desvanece que quiero menos tiempo pues muevo aquí muevo más como siempre y aquí para que lo vea se va bueno, vamos a eliminar control Z y Z para quitarlo y vamos a ponerle que yo creo que está fenomenal fenomenal en efectos vamos a composición y vamos a deslizar a esto la verdad es que queda muy bien le damos uno por aquí y le damos otro por aquí y le digo que en el primero entre desde la izquierda y se quede en su posición central le vamos a dar a V1 y la salida lo mismo está en el centro y se va por ese mismo lado con respecto al vídeo venga, vamos a ver cómo saldría entra por un ladito y se va y aquí ya podemos hacer las transiciones que ya hemos trabajado y que quedan súper bien yo creo que es muchísimo mejor así que trabajar con con el tema de animación aquí me resultó un poco enrevesado más cosas que podamos hacer por aquí las plantillas aquí tenemos un montón de plantillas yo lo que puedo hacer es guardarlo y lo puedo guardar como un título de vídeo vamos a hacerlo aquí voy a poner Juan Febles Juan Febles vale y a la hora de cargar o a la hora de descargar yo puedo buscar aquí complementos para cada enlace que aquí hay muchísimo que puedes buscarlo o en la plantilla vamos a salir de aquí y aquí agregar plantilla de título y aquí yo puedo buscar por ejemplo la que ya he hecho y ya la tengo aquí le doy a aceptar y aquí ya me sale y yo la tengo aquí la cambio como tú prefieras a mí me parece que agregar con nuevo título me va bien para ir haciendo diferentes pero bueno lo tienes ahí por si en otro vídeo quieres descargarlo y no tienes este o sea que está fenomenal y lo he dicho que le puedes hacer muchas transiciones y jugar con ellas pues bueno yo creo que en este sentido puedes hacer muchísimas cosas te animo a que lo trabajes que le pongas esa creatividad que tienes también para sacarle partido por mi parte nada más cerramos este segundo bloque que hemos visto prácticamente lo que son transiciones los efectos de vídeo de sonido de color lo que son los fotogramas clave y esto último la titulación que es muy importante y empezamos con el tercer bloque que lo que vamos a hacer es bueno hacer varias prácticas estos serían ya temas extra crear una intro vídeo de fotos bond en off sincronizar sonidos y también a petición que me lo han pedido por medio de Audacity mejorar el sonido de un clip de vídeo por mi parte nada más recuerda que todo esto lo tienes en podcastlinux.com barra caden live y que nos vemos todos los domingos y la siguiente semana empezamos ya con los extras un abrazo muy fuerte cuídateme mucho y nos vemos en 7 días otra vez aquí en este curso caden live un abrazo un abrazo un abrazo un abrazo Gracias.